Bien, procedo ahora con el prólogo escrito por José Escúrdia. Acuérdense, estamos en el volumen Vitalismo filosófico y la crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento de Deleuze. Y el texto dice así. El pensamiento de Gilles Deleuze tiene hondísimas raíces en un vitalismo filosófico que se constituye como brújula interior que otorga orientación y sentido a los múltiples desarrollos teóricos en los que se constituye. Nociones como cuerpo sin órganos, intuición volitiva o acontecimiento, por ejemplo, o figuras como ritornelo, rizoma o línea de fuga, se hacen inteligibles en el marco de una metafísica y una psicología vitalistas que enfilan su desdoblamiento en los planos de la ética, la política y la filosofía de la cultura. La recuperación que hace Deleuze de diversos autores de la biblioteca filosófica, que fungen como engranajes fundamentales de su filosofía, tiene también en el vitalismo quizá el criterio fundamental en la que se ordena. Spinoza, Nietzsche y Bergson. Ellos no resultan en vano los pilares centrales que sostienen interiormente el pensamiento de Deleuze, pues los tres fundamentan una ontología en la que conceptos como plano de inmanencia, iconato, voluntad de poder y eterno retorno, duración y multiplicidad desarrollan una noción de vida que es el nervio interior justo de la deleuciana noción de diferencia. El complejo y variado andamiaje conceptual de Deleuze encuentra en el vitalismo filosófico, con la profunda impronta materialista que implica, el bajo sostenido que nutre su despliegue y el rico tejido argumentativo al que da lugar. La filosofía misma de Deleuze aparece como un plano dinámico, a la vez uno y múltiple, una fuerza viva, que se resuelve en un proceso de diferenciación que se afirma como una máquina productora del sentido. Las múltiples evoluciones teóricas en las que se constituye la filosofía de Deleuze traban un horizonte expresivo donde se precipita la propia producción de sentido con motivo fundamental en la que se vertebra. ¿En qué radica esta producción de sentido? ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué nos atrevemos a señalar que la propia determinación de la filosofía de Deleuze como máquina productora de sentido hace efectiva su raigambre vitalista? Es en este punto que la crítica a la axiomática capitalista satisface el carácter vitalista de la filosofía de Deleuze. El sentido, como afirmación diferencial, tiene lugar necesariamente a contracorriente de un aparato de captura que esclerosa su forma. El sentido como diferencia tiene siempre un acento libertario. La intuición volitiva como transmutación en la filosofía de Deleuze es una libertad que se concibe como una lucha de liberación. La filosofía misma de Deleuze es un contrapensamiento que se endereza como una línea de fuga frente a una modernidad capitalista que edifica una imagen dogmática del pensamiento como un pensamiento esclavo y servil. La crítica a la axiomática capitalista es el foco que hace visible la forma del vitalismo Deleuzeano, en la medida que muestra cómo la vida misma, en cuanto causa inmanente, se afirma en un pensamiento en el que la diferencia es el núcleo vivo de la libertad. La producción de sentido en la que se constituye la filosofía de Deleuze es el ejercicio de la libertad como autoafecto y gobierno de sí frente a una modernidad capitalista que es la nuestra. La filosofía de Deleuzeana es el ariete para abrir un frente de lucha contra la modernidad capitalista a la que nos es dado asistir. La filosofía de Deleuzeana es vitalista en la medida que es libertaria y dicho carácter libertario se afirma al dar cumplimiento a su determinación como una máquina productora de sentido, frente a una modernidad capitalista que aparece como fuente de esclavitud y exterminio. Leer a Deleuze implica producir sentido. Leer a Deleuze implica movilizar los conceptos en los que se articula su pensamiento para afirmar su forma como máquina productora de sentido frente a la modernidad capitalista que nos oprime. Leer y escribir sobre Deleuze implica encarar nuestro presente para pensarlo y pensarnos de cara a la realización de un proceso de autodeterminación ético-político. Deleuze nos emplaza a ser contrapensadores vitalistas. Es en este contexto que los textos que integran el presente volumen encuentran un marco de inteligibilidad. Cada texto, en su especificidad y al tender puentes con nosotros, muestra algunos de los momentos de la relación entre vitalismo filosófico y crítica a la modernidad capitalista en tanto horizonte de la determinación del carácter libertario de la filosofía de Deleuze. Cada texto, desde su peculiar configuración conceptual, desdobla el significado ontológico y ético-político de la crítica a la modernidad capitalista, mostrando la forma y la orientación de los fundamentos vitalistas en la filosofía de Deleuze. Los cuatro apartados en los que se sitúan las 14 intervenciones que constituyen este volumen, Capitalismo, Deseo y Máquina de Guerra, Máquinas Deseantes e Indios Anticapitalistas, Constelaciones Deleuzeanas y Filósofos Contrapensadores y Vitalismo, Arte y Resistencia, tejen una red de reflexiones en torno al desenvolvimiento de los conceptos fundamentales de la filosofía de Deleuze, en torno a la crítica a la axiomática capitalista. Cada reflexión, desde su emplazamiento conceptual, a partir de la articulación de un umbral enunciativo singular y un enfoque interpretativo propio, se constituye como pistón para echar a andar la filosofía de Deleuze como máquina productora de sentido. Desde el estudio de la producción deseante en el seno de la oposición y la interioridad entre Estado y máquina de guerra, hasta la determinación de la educación como línea de fuga. Los textos exploran el carácter libertario de la filosofía de Deleuze de cara a la modernidad capitalista. Autores diversos que guardan relaciones importantes con el pensamiento de Deleuze, Foucault, Viveiros de Castro, Bembe, por ejemplo, además de los ya mencionados Nietzsche, Bergson y Spinoza, son puestos en juego como vía para sacar a la luz, como decimos, los rendimientos ético-políticos de su filosofía. También se revisa el abordaje de praxis artísticas menores y musicales en tanto figuras rizomáticas que resisten desde una perspectiva vitalista y los embates de la modernidad capitalista. Queda en el lector juzgar si los textos aquí reunidos logran movilizar la rica estructura conceptual de la filosofía de Deleuze en tanto una máquina productora de sentido, una máquina capaz de afirmar la libertad como lucha de liberación frente a los excesos de nuestra modernidad capitalista en tanto horizonte de esclavitud y exterminio.